Vea este viernes 26 de agosto en Historias con Futuro. La Universidad Pedagógica Nacional ha contribuido a la formación de maestras y maestros en Colombia. En este capítulo, hacemos un recorrido por la historia de la universidad y la trascendencia de sus egresados. Historias con Futuro, viernes 8 y 30 pm. Canal Institucional, un panorama nuevo.